Buenas noches, buenas noches mis followers, buenas noches, hoy 3 de diciembre, les voy a dejar un corto acerca del concierto de León y Torres, que estuvo por allá por Francia, y en la Francia, y me enviaron algo así de su concierto, y quiero que ustedes también lo disfruten, que la calidad de la visualización del concierto no está muy 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 buena calidad, pero agarrando un teléfono un poco lontano, pero por lo menos se ve a nuestro León y Torres, uno de los que representa tanto nuestra cultura musical, en estos momentos se encuentra de una manera muy fuerte, pegadísimo, después de su concierto que tuvo en España, este que tiene en Francia, esperamos cuando llegue aquí a Italia, sea también casa llena, así que les dejo algo a ustedes ahí, mientras les sigo comentando, tienen algo de León y Torres, caballero. Ese es uno de los cantantes cubanos de ahora, muy 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 acogido al tema, y a lo que es todo su lírica, sus arreglos, es algo muy fenomenal, pero estoy muy contento con su trabajo, y quisiera también que los seguidores lo sigan de una manera muy chévere, porque León y Torres es uno de los mejores músicos, el cual se encuentra representando a Cuba de una manera exquisita, fenomenal, fantástica, que para mí, top, top. Yo pienso que su Grammy, ya su primer Grammy es muy rápido, ya en la próxima edición de los Grammy, aunque los Billboard o quizá los MTV, llegará muy rápido él, porque su trabajo es un trabajo, a mí me gusta mucho su trabajo, me encanta, me fascina. Lo que pasa, caballero, como le decía, la calidad del video no es tan tan súper, porque me lo enviaron, andando el video me enviaron de concierto en vivo, usted sabe que en vivo a veces los teléfonos no todos pueden grabar igual, no, depende, el teléfono me mandó, es un familiar, el teléfono sé que es bueno, es porque es bueno. Saludos Marquito allá en la Francia, sobrino, gracias por enviarme este corto para este trabajo mío de hoy, porque no había publicado nada, no me sentía con tanto deseo publicar, entonces me llegó este pedazo, este track, ¿no?, de su concierto en vivo, y digo, déjame subirlo ahí, ya que mi sobrino me lo mandó, digo, gracias sobrino, te quiero mucho, vamos a ver cierto, ganamos algunos, buenas visualizaciones, porque está muy bonito, la calidad no es tanta manta, pero se ve súper bien, porque la distancia que estás, bueno, caballero León y Torre, en Francia, dando su mejor, en cierto, miren cómo está, casa llena, casa llena en España, ahora, casa llena en Francia, esperamos cuando venga aquí, Italia, Roma, o a Milano, donde quiera que esté, le gusta, caballero, como está el fondo, si Cuba, Italia, si Cuba, Italia, caballero, falta Noruega, pero bueno, la otra bandera, la tengo, pero, está allá, no la tengo exactamente ahora aquí en casa, bueno, como le decía, está arribando la víspera de Changó, caballero, estamos en la tren, en el público, ahí te dice, preparando ya, con las cositas, cuando bajo del cabo, cuando el cabo baje, caballero, hay que dar algo al cabo, el cabo viene con tanto salud, bendición a Che, desempeñamiento, como ustedes saben, Changó es el rey, y yo soy un changó de vikingo TV, rey del rey, ¿me entiendes?, y entonces le decía a eso, ¿no?, por ahí, hoy no es tan, tan potente, porque tengo más noticias, pero será en las, en el segundo, el segundo enlace, porque en este lago solamente venía a dejar ustedes, hacer que, no siento, Johnny Torres, que está en vivo, ahí, lo tienen desde París, miren, todo está bien, Johnny Torres representando, la calidad del video, como les decía, no es tan, tan, pero, con eso pueden conformarse, ver algo, que saben que mi canal siempre tiene cosas al momento activas, cosas de, para cambiar la vida, el humor, y la pasión del juicio, ustedes saben que, todo juicio tiene su precio, pero siempre con alegría, mucho amor, Homo Changó TV, Homo Changó vikingo TV para ustedes, disculpen la emoción, que este material me llevó ahora, y quería compartirlo con ustedes, así que espero que se hayan divertido un poco, y vamos a incluirlo otra cosa más, porque es un breve, es un corto, no es tan largo, ustedes van a ver, son unos 5 o 6 minutos, los quiero mucho, Homo Changó vikingo, más tarde, le pongo algo más, sé que tengo algo más de noticias por ahí, que quisiera ver si pudiera hacer una pausita, que no sé, sí, creo que la pausa se la puedo hacer, así ustedes podrían también disfrutar del otro material junto con este, pero se me hace un poco complicadito aquí, esto de la pausa, pero vamos a ver, si no le meto, o le hago otro reporte aquí, porque tengo otras cosas aquí que mostrarles también, no se piense que hay más cosas que mostrarles, mira, tenemos también la fiesta, hay una buena fiesta ahora, en Noruega, de mi tío Félix Navarro, que ya me mandó también la promoción, y yo sé que también le va a gustar mucho, 22 de diciembre, con su orquesta, miren, aquí tengo algo, 22 de diciembre, con su orquesta, fiesta de Navidad, para la gente allá en Noruega, que no tienen nada que hacer en la Navidad, tienen aquí esto, miren, la fiesta de Navidad en Noruega, con la orquesta de Félix Navarro, 22.12, en Sturzalen, caballeros, Félix Navarro, los cantantes de Primera Línea, los pichos, veo a Vicente Mané por ahí, está el otro, el Jabao, bueno, el otro chico ese también, no recuerdo su nombre, pero bueno, ya ustedes si siguen, lo siguen en el orquesta de Félix Navarro, que su cañón, 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 así, ustedes saben bien, lo pueden seguir ahí en la página, también, en Facebook Félix Navarro, Vicente Mané también, lo pueden seguir ahí, que ya saben ustedes, el 22 de diciembre, buena fiesta con música, música a la buena, buen cantante sonero de Escandinavia, radicado en esta banque, mi saludo, mis abrazos para los otros también de Oslo, que son muy buenos los chicos, con su sonero y su sabor, les deseo muchas felicidades, que sea casa llena, y que el concierto lo disfruten los bailadores, los escultadores, público noruego, latino en general, también, que tengan su buen tiempo, para disfrutar de esa fiesta, 22 de diciembre, Sturz Salen, no se olviden caballero, feliz, feliz navidad, Félix Navarro, con su orquesta, caballero, bueno, ya, tengo otra cosa más también, que quería enseñarle a ustedes por aquí, pero vamos a ver ahora cómo está el tiempo, porque las cosas vuelan, caballero, ustedes saben, las cosas aquí vuelan, aquí tú sabes, esto de las redes, tú pones una cosa ahora, y cuando vienes a ver, te fuiste a otro reportaje, y cuando vienes, mira, aquí tenemos algo, hace que el caso es Bad Bunny, caballero, hace que el caso es Bad Bunny, vamos a ver, hace que el caso es Bad Bunny, porque Bad Bunny, hace que el caso es Bad Bunny, ¿qué pasó? Porque con esto que le metieron, caballero, miren, el caso Bad Bunny, el caso Bad Bunny sigue caminando, sigue caminando el caso Bad Bunny, y después de la comparación con el rey del pop, todavía sigue mirando que las redes, las redes sociales, no las redes sociales, la media, porque las redes sociales es una cosa y media es otra, no, les voy a aclarar a ustedes, las redes sociales son estos, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pero la media es la masa televisiva que sube a los artistas, como vemos que suben, como vemos que baratan todo, porque están los peperaz, están los contratos televisivos, los contratos publicitarios, y en las medias, cuando las medias no quieren un poquito más de ti, empieza a echar, 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 bueno, disfruten esto de Bad Bunny, caballero, para no cogerlo ustedes y agobiarlo tanto, mira, ahí tenemos algo aquí, vamos a ver, le voy a subir un poquito aquí el volumen, le subo un poquito el volumen a ver, caballero, para que ustedes puedan disfrutar, y más como les decía, ¿no?, las cosas son así, mira, está hablando mucho de la vida de Benito, parece que Benito después, esto que tuvo, tuvo una discusión con un productor, un muchacho que hace música con voces, instrumental, es un nuevo proyecto musical que se va a hacer un golpe, eso va a hacer un hit, ese le va a ganar a nuestro chico, ese DJ de la Ritina, este nuevo chico va a acabar, pues se lo prometo, yo tengo uno para la cima, ¿no?, para lo que es, pues, las cosas nuevas, la evolución, ¿no?, yo soy muy modernista, espiritual o exteriormente igual, ¿no?, y hay una guerra bonita entre ese chico de Argentina, que hizo la canción con Shakira, con Residente, y este nuevo chico, que ahora no recuerdo el nombre, pero les prometo, que dentro de un rato busco, busco, y le debo saber, hace música, Osuna comentó, es una música sintética, que te coge tus voces, que no sé, él abasta las voces tuyas, la metes en un ritmo, y lo que está sacando es tremendo, y tiene un buen problema con Backbone, acerca de eso, con ese tipo de, porque hay una canción que hicieron, Backbone, hizo una también con una chica también, cantante puertorriqueña, muy buena, está en el hip para ella ahora, y se me quedó una tremenda bronca, ese, ese, este, este, trabajo, ¿no?, acerca de esto, de lo que le estoy hablando, acerca de Backbone, el chico este, tengo el, el pedazo, ¿no?, del que estuve, que lo cogí de otra, de otra información, ¿no?, de otro youtuber, que informaba acerca de eso, lo tengo ahí en punta, lo voy a buscar, y lo voy a incorporar en el segundo video de hoy, porque este no lo puedo hacer tan largo, porque también tengo cosas que hacer, la casa y eso, y entonces quiero hacer un pedazo ahora, otro pedazo más tardecita, ¿no?, para no ocupar tanto el espacio ahora, porque como no la información no la tengo, todo adecuado, todo apuntado, pero bueno, estoy claro de lo que estoy diciendo, bueno, le voy a dejar saber mejor, así que espero que ya hoy 3 de diciembre, caballeros, preparen su altarcito, porque ya ahorita llegó el cabo, 4 de diciembre, un año ha sido tremendo, un año de guerra, un año de tragedia, un año de gracia, un poquito de artismo al cabo, sería siempre bueno por parte de ustedes, yo por mi parte, ya casi las cosas las tengo súper listas, porque yo para mi papá changó, lo tengo todo siempre presente, bueno caballeros, como les decía, lo dejo aquí con estos venitos, lo dejo mirando al estudio atrás, para que vean nuestra bandera, nuestra bandera cubana, nuestra bandera italiana, el estudio está mejorando, las cosas se están haciendo un poquito mejor, se está recaudando, para que los que están preguntando, se preguntan si recaudan, sí, se estoy recaudando, no como aquellos otros que están más pegados, ¿tú me entiendes?, pero esto es como dicen los chinos, quiero aquí, quiero aquí, ahí pongan sus comentarios, los dejen sus comentarios, den sus like, y apoyen, porque hay que apoyar, ¿tú me entiendes?, homo changó, vikingo tv, apóyeme, que yo siempre traigo un poco de pasión, prejuicio, alegría, amor, satisfacción, y muchas bendiciones de Olofi, y en God with truth, ¿no?, en God with truth, y God is everything, ¿no?, entonces, siempre pónganse la parte del bien, y no se pongan de la parte del mal, y, bueno, ahorita le pongo un poquito también, antes de cerrar, yo sé que le voy a cerrar con un tema que ustedes quieren mucho, porque ustedes son fanáticos, a mí yo soy fanático, ustedes son, si no podemos cerrar, si no cerramos con ese tema hoy, pero mientras tanto, vamos a seguir descargando Benito Lagueros, los dejo cinco minutos, que tenga algo que hacer, descarga un poquito Benito y el estudio. En 2020, el cantante lanzaría la canción Yo Perreo Sola, que se haría viral, debido a su atrevido e innovador videoclip. Por mucho tiempo, Benito se mostraría como un artista revolucionario, y vendería a un personaje al mundo de luchador por los derechos, evocando el discurso de ser diferente a los demás. A mí me gusta cuando yo me he visto de una manera diferente, yo en el clóset no tengo, no tengo ropa de hombre, poniendo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner. Sin embargo, con el tiempo las personas se comenzarían a dar cuenta de que en realidad detrás de esto, no había ninguna intención de lucha, todo lo contrario, este discurso era simplemente una estrategia de marketing. Es así. Bueno, cabrón, estoy de regreso, si es que tú he estado por allá en la cocina, porque estoy también cocinando y haciendo el episodio de hoy, ¿no? Acerca de las noticias con ustedes, disculpen que me haya alejado, pero bueno, tengo dos manos, estoy en casa solo, tengo que hablar de las cosas, la familia llega en un rato también, y entre el trabajo aquí en las redes, el trabajo en la casa, tengo que picarme en diez, y para qué, para desaparecer, tengo que picarme en diez, pero bueno, lo importante es que disfruten del contenido, ¿no? que este contenido es bonito, disfruten del contenido, porque Benito es lo que está ahora dando la hora, ¿me entienden? Así que, podemos hacer un alguito, si ustedes se sienten un poquito como que no, eso que les está gustando, miren como tengo aquí, Italia, y nuestra madre, Cuba, falta la Noruega, que le dije que ya está, la tengo en Noruega, la voy a mandar a que me la envíen, si no es que tengo otra por ahí, ¿no? la mujer quizá tenga una, porque, como ya colecciona muchas banderas, si, y bueno, ahí como les decía, espero que se estén divirtiendo, y que les guste, y estén ahí bien, vamos a ver ahora aquí, porque hay que ponerle un alguito a ustedes aquí, que lo ponga más, más contentones a ustedes, vamos aquí a ver ahora, esta sesión que tengo aquí, tengo aquí, una sesión aquí buena, tengo una sesión aquí buena para ustedes, van a ver ahora mismo, le voy a dar a ustedes una sesión que tengo aquí, algo alegre, para que se mantengan también ahí en sintonía, porque ustedes saben que la sintonía es algo que hay que tenerlo siempre ahí, a ustedes contentos, para que ustedes también estén contentos conmigo, yo contento con ustedes, vamos para allá ahora mismo, un poquito demora, porque ustedes saben que esto aquí se demora un poquito, que no es que sea tampoco, todo está organizado, pero bueno, se demora un poquito a veces, ¿me entiendes? se demora un poquito, algo se demora siempre a algo, porque hay que mirar aquí, y ponerle a ustedes las cosas para allá, y la cosa se demora un poco a veces, pero bueno, como les decía, manténganse ahí al margen, en contacto, porque las cosas son así, ¿tú me entiendes? ¿qué vamos a hacer? y tengo hasta pocas luces aquí en el estudio, porque la luz del, del comienzo del año 2023, la tengo en carga, ¿saben? el 3 de enero se viralizó, entonces, yo ahora, donde aparece caminando, la voy a, a localizar, la luz, la tengo de aquella parte de ella, y, bueno, le dejaré otra cosa aquí, también para ustedes, y vamos a parar un poquito con Benito, Benito le ponemos una pausa, y aquí le metemos a entonces, a, mi hermano aquí, para que van, ustedes tengan ahí, mi padrino, disfruten, antes de cerrar, el encuentro de hoy, porque, como le decía, no tengo, siempre como le hablé, caer a la Prada, la Prada es una, la marca mía favorita, y no es que estoy trabajando con la Prada, porque siempre tengo suerte, que la publicidad de la Prada, siempre me acompaña, parece que es algo que, me acompaña, la publicidad de la Prada, me acompaña, voy a tener que hablar con la Prada, para que ya me pongan, me den un spot, no, si me dan un spot, caer a la Prada sería bonito, imagínense, yo con un spot de la Prada, como decirle, con el spot, el spot de ese, en dialecto aquí, los incluences, sería como un sponsor, el sponsor, el sponsor, imagínense, la Prada me pone, me pone un sponsor de la Prada, yo de Prada, aquí de Prada, para allá caballero, eso sería muy bonito, bueno, ya cambiando el tema, vamos ahí caballero, vamos a Guarachá, porque, aquí, esto es lo principal, mira, se lo dejo en lírica, para que lo tengan ahí, y así ya me despido de ustedes, después, de este, de esto bueno que me voy a, porque lo estoy metiendo aquí, para que ustedes sepan, que yo, me identifico con, los videoquí, las canciones, de Jendi Valderas Cuello, que es mi padrino, y, un artista santiaguero, de mucho nivel, mucho talento, fabricado en Sicilia, mediterráneo, ¿no? Italia, y, ahí estamos, ¿no? en la convención, él me da por acá material, yo lo subo, cuando tengo tiempo, y, él también sube mis materiales, por allá, y, estamos ahí, coordinando, estamos ahí, dándole fuerte a la bola, como buenos santajeros, que somos honrón caballero, van, ese tema es honrón, yo se lo prometo a ustedes, ahí lo tienen, hasta con su traducción, en inglés, para que comprendan, we are human beings, like Bob Malice, human beings, reality, reality, human beings, somos humanos de verdad, en inglés sería, we are reality, we are human beings, human beings, en noruegos, we are folk in the potrino, en italianos, seamos humanos, tutti, la pita, humanos y diavero, seamos humanos y diavero, así que, disfrútenlo, que yo, tengo que ir para aquí y para allá, porque mira, estoy ahí en la cocina, me gustaría echar un baileito, ahora, ya que rico, disfruta padrino, vaya que rico, se afeja, ya, para la tierra, con el corazón, oye que rico, malos, de tu pensamiento, vaya, ¿so vieron? allá, a gozar caballero, y por ahí tengo el huirito, pero bueno, eso no va ahora, porque, eso viene para la próxima, ahora, el estudio viene así rápido, para hablar con ustedes un poco, acerca, ya que está acercándose, Santa Bárbara, 4 de diciembre, caballero, todos los días de chango, día del cabo, día de mi padre, y cabrosines de chango, todos los días, caballero, con Ferefun, el Ewa, el Ogún, el Chossi, pero cabrosines de chango, San Lázaro, bendiciones, rey, que se quiere mucho, allá en la Suicerdán, oye, mi primo, Marquito, yo nuevamente te digo, gracias por el material, fue muy lindo, así empezamos esto, y terminamos aquí, con mi padrino, Jenny Bandera Cuello, caballero, el Bandera, a gozar, oye, hoy tenemos que meternos, en unos cuantos videos, caballero, porque hoy es, domingo, víspera, imagina el chango, con el Ewa, esto es, lo que viene es candela, caballero, candela, allá, oye, vaya, de tu pa' ti, de ti pa' mi, oye, en cooperativa, padrino, vaya, somos humanos, de verdad, somos humanos, de verdad, dejen sus comentarios, caballero, den su click, hagan su click, hagan su click en la pantalla y díganme si no somos humanos en verdad, si no se lo siente, si no le influyen a ustedes la melodía, la pasión la dicta la dicta ¿no entiendes? si cuando se escribe así la melodía la caligrafía, todo va junto a ello los dictafón, los dictarán pan, 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 conches y trompetas que goce de la vida oye, a gozar caballero porque estamos trabajando bien en la unidad estamos bien, Cuba, Italia representando vikingos, noruegos por ahí hay más cosas que vendrán dentro de un rato y espero que se hagan divertido un poco con este corte que le hice hoy para interactuar con ustedes mi público, personas que yo sé que me quieren yo lo quiero mucho ustedes también, aunque mucho estamos a unos tremendos kilogramos de distancia y kilómetros para no y es difícil pero bueno, nos vemos en la red ustedes ven mi trabajo yo veo sus comentarios veo sus likes estoy muy contento con ustedes los dejo chao Chau chau Gracias.